¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pero él lo sigue internet. Pero y sos bueno conduciendo. ¿Hace cuánto que estás ya con solo padres? Yo creo que ha decaído desde que se ha ido Ivano. Quiere comprar a otro cañón que no lo va. Vale, igual a Ávila abajo. Hay Ávila también. Sí, han pasado mucho por el programa, eh. No, no hace falta por ahí voy. Sí, no, no. Falta un conductor. Escuela de la vida. ¿Hace cuánto que está? Y diez años. Diez años. ¿Y cómo comenzó eso? Al principio había comenzado como un programa de padres. Y pasábamos padres. ¿O era la idea esa? Esa era la idea, claro, pasar padres. Y después, este, como me equivocaba muchísimo. Y pasábamos lo que me equivocaba. Y la gente se empezaba a reír. Entonces empezó a hacer como humor. Y ellos se nos reían de mí. O sea, no es que nos ponía otra cosa. Así que la gente en la calle comentaba más de lo que pasaba en la parte de humor que lo de padre. Así que hemos ido retirándolo de a poquito a los deportes. Y ha quedado solo padre nada más. Claro, el nombre. Pero no, no, sí, la idea es volver. Bueno, yo vi unos videos que eran serios, donde Ramón habla, estaba delgado, hablaba, daba información. Delgado, o sea, una vez. No tiene que buscar y subió en internet. Bueno, chequeado bien. Ya vas a hablar de eso, Lidia. ¿A dónde fuiste? Bueno, este fin de semana se realizó el campeonato de softball. El argentino de Slow Pitch en la cancha Los Caranchos y en diferentes canchas también. Formaron parte 19 equipos de este campeonato. Vamos a ver la nota. Este es el campeonato argentino número 19 de softball lento de Low Pitch. En donde organiza el club Caranchos de softball de Santiago del Estero. Y en esta oportunidad tenemos la visita de 19 equipos de todo el país. ¿Dónde están? De Buenos Aires. ¿De Pilar? De Pilar. ¿Y estuvieron compitiendo también? Sí, hoy tres partidas. ¿Cómo les fue? Ganamos los tres. Ah, o sea que vienen bárbaros. Vienen bárbaros. ¿Cuántos son los que vinieron? De Salta, el equipo de Popeye, somos 20. Pero hay otras delegaciones. Y bueno, un hit. ¿Cómo le está pasando? Muy bien. Siempre que venimos acá, lo pasamos genial. Esperamos todo el año para venir a jugar este torneo. ¿Jugador de voley? Sí. Y además de softball. También, a dos cosas. ¿Cómo haces? ¿Estás jugando voley en España? Sí, estoy jugando en un club que se llama Club Volleyball Melilla. Se encuentra en el norte de África y estamos participando en la Superliga Masculina. Estamos en periodo ahora de vacaciones porque es temporada de verano ahí y no hay competición. Lo que dice aquí es piratas. ¿El nombre es por eso? Exactamente, por eso. Y usted lo ha dicho, por eso, porque somos unos piratas. Una sugerencia, que conteste bien porque usted es una belleza, señorita. Bueno. Un placer que nos venga a preguntar cualquier cosa. 35 años en adelante es este campeonato y me imagino cómo se deben portar. No, se portan bien. Nosotros particularmente somos un equipo que nos gusta competir. Tenemos todo el año para hacer cualquier cosa, pero acá venimos a jugar. Lo importante es compartir. No, por supuesto. Este es más en la categoría de lentos. Aquí el softball es toda gente grande, mayor de 35. Todos venimos y compartimos. Jugamos a muerte, pero termina el partido y venimos y nos encontramos aquí, tomamos una cerveza y bueno, disfrutamos de la amistad. De todas maneras están festejando. Nosotros festejamos siempre. Toda la vida festejamos. Así que esto es para divertirse. Y abierta la invitación, estamos aquí en Plucarancho, detrás del Polideportivo, en tres canchas y en el Circo de los Oficiales, que también se participa mañana y tarde. Así que todos aquellos que quieran desgustar del deporte, están invitados. Y ahí pasaba la nota impresionante con la gente de softball. Un saludo para Oscar y Fanny Coronel, que siempre están presentes en lo que respecta al softball de esta provincia. También a toda la gente del equipo Los Caranchos, que organizó este campeonato, que estaba muy bueno. Mucha gente con mucho éxito. Muy bien, el aplauso para la gente de softball. Así es, muy bien. ¿Usted no hace softball, no? No, no. Padre, ¿no? Solo Padre. No, no, Padre sí practico varios deportes. Sí. A ver, cuando era chico me gustaba el skate. ¿En serio? ¿Mentira? ¿Es verdad? Uno no sabe si hablas en serio. No, no, no. Campeón Santiago de Skate, que hace 13 años tenía. Impresionante. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se ha abandonado el deporte? No, rompí el skate con el peso. Y después también el básquet. Y básquet también, sí, en el tiro, el tiro federal. Un año también lo jugué al Olímpico, pero pasado totalmente desapercibido. O sea, estás diciendo que eras campeón Santiago de Skate, quisiste básquet, hacías otro deporte y sale en Google, como decía Lidia, conductor y actor. Claro. Primero decía actor, esa es la parte que no entendí. Actor, actor, actor. Bueno, sí, la cara me da para el actor. ¿Cómo era la novela que hacían en Solo Padre? Qué novela. Varias novelas he hecho. Por eso sale actor. Son de palo, esa es la primera novela que hemos sacado. Sí. Después de Búsqueda Bailable, también. Búsqueda Bailable. El título. Claro, en vez de Búsqueda Implacable, era Búsqueda Bailable. Se trataba de un guarda chogger que lo captaban a una chica de Santiago. ¿Usted hacía de guarda chogger? No, no, yo era el director, no. Pero en el guarda cárcel. ¿Usted lo buscaba? Pero en alguno sí tuviste un papel. No, no. ¿En ninguno? Yo no me pongo porque soy malo. Qué bárbaro. No, no, qué humilde. No, no, los chicos también hacen un gran trabajo, los chicos que están en el programa, eso es la verdad. ¿Y estás jugando el padel? Ahora he vuelto a jugar en un torneo, después de tres años y he perdido, 6-1, 6-1. Bien. Pero recién empezamos. Claro, la vuelta. Pero hay una anécdota porque entro a la cancha, yo entro al club y había un montón de chicas y a mí me da vergüenza porque yo sabía que no estaba para jugar. Aparte nunca he jugado en la cancha de blindes, que ahora son las canchas de vidrio. Sí. Y entro y le dije, eh, viene la leyenda, por fin lo voy a ver jugar. La leyenda, eh. 6-1, 6-1. O sea, tremendo papelón. Bueno, pero recién estabas empezando, así como también otra cancha, recién está empezando, así que no te muevas tu arquita. Mandame un tema. ¿Te vas? ¿Te vas? Y ya volvemos. Chau, chau, chau. Chau, chau.